Conmigo, 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 conmigo No, no, no Ok, ok, yo voy por ahí Oh, muerto uno ¡Sí, vos! Ahí te trae, dale ¡No te vuelas! Ok, ya ¡Vamos, Nicky! Me había quedado sin balas, yo Hola, ¿qué tal, chaval, luis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de NickyPlay 115 Pues hoy vamos a jugar el torneo con Thanos Con el mismísimo Jorge Isaac 115 Eso vamos a hacer, chaval, luis Así que esperemos que no vamos a morir O por lo menos ganar una partida Así que eso es, chaval, luis No se olviden de utilizar el código del creador NickyPlay 115 Al momento de comprar el paseo de batalla Es muy importante tanto para mí como para el canal Un saludo a todos los miembros cracks Que están aquí en mi canal Así que les agradezco mucho su apoyo Así que sin nada más que así les vamos al video Hola, mi amor, mi chiquitito ¿Dónde está el chaval, luis de canal escucho? Hola, baby Hola, baby ¿Cómo estás, mía mochito? Bienvenido Baby Baby, dime que me escuchas Baby Baby, no te escucho A ver, tú eres A ver, tú sí eres Iron Man Yo soy Iron Man Yo soy Iron Man Flores, Dios del trueno NickyPlay 115 Hola, NickyPlay Hola, Iron Man ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Para que pase entero? ¿Para que pase entero o no? Sí, no Para recordar esos momentos en el que Doom estaba en Place and Park Sí, verdad, verdad Ahora, ¿sabes qué? En modo competitivo, como este es un torneo competitivo, no están las naves espaciales, ¿estás Tanto utilizar? Puede ser Claro, Iron Man porque Iron Man vence a Thanos al final Incluso tengo el emote del chasquido Ya veo, lo voy a hacer Hola Primero vamos a conseguir un arma Bueno, yo voy a caer abajo porque no caí en ningún techo Porque si no, si no, nos looteamos ambos Mira el chavaloide, mira el chavaloide, mira el chavaloide Soy de Thor A ver, ¿qué vas a hacer? Soy Thor ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, chavaloide! ¡Qué bien, chavaloide! Mira, tengo los guantes de Hulk De Hulk Buster Estos guantes son los de Hulk cuando se puso el traje de Iron Man Puede ser porque, mira Claro, pues mira, este pico, este pico que tengo yo son los dos guantes de Iron Man Hulk Sí, entonces, el guantelete puede ser de una mano y picocear Imagínate ese pico majestuoso Oye, pero no me atropelles ¿Cómo te atreves a atropellar al dios del trueno? Aquí, 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 aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿A dónde lo voy a caer en el guachazo? ¡No, falló! No puede ser, chavaloide Falló la atropellada No, no, no Chavaloide, están por todos lados Están por todos lados, hijos de su madre ¡Escota, es tu madre! ¡No! Y así fue el gran inicio de esta copa Muy bonito, mucha acción Y vamos a volver a la sala Porque en lo repetitivo está el gusto En la repetición está el gusto ¡Esa es la misma cosa! Todas las historias redes ¿Qué es lo que quisiera? Que salganles la, 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 la ¿Cómo se llama? La Scarlet Witch Ah, la de WandaVision, ¿verdad? Ajá La de Wanda, Wanda ¿Cómo se puede enamorar de un robot? Aún no entiendo De un bot Ni porque dio su vida La, la Black Widow Tuvo un emote Así es la vida, chavaloide Es triste La Black Widow sí tuvo emote O sea, pero un emote así Todo chidori No, no, no Pero sí tiene ¿Qué onda que hablas? No tiene así todo chidori Así como Es play Pero ya pues Eso es triste Esto es culpa del patriarcado, chavaloide Mejor concentrémonos en ganar la partida No, pues y si no quiero concentrarme, chavaloide Escuchó a alguien, me vi Uy, un subfusil morado Qué chidori ¿Qué pasó? ¿Te vieron? ¿Qué pasó? Me están tratando de letirar ¡Eh! Me cayeron dos, 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 dos No, 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 no No puede ser, chavaloide ¿Pero por qué te fuiste tan lejos? No, me reventaron No, chavaloide Ya Bueno Voy a dejar que te maten y se vayan, ¿ya? Esos fueron Pégalos unipasos Pégalos unipasos Siguen ahí No sé, igual solo puedo ver tu pantalla No puedo verlo el mío Estoy muerto Ahí está No, sí Se están todos Sí, ahí está Anda a pillar o no A lo menos no lo voy a dejar Estamos en torneo En torneo hay que ir juntos Pero que ese Niki no Se va para otro lado Ahí vive, sí que bugeó Mata al que está bugeado Mata al que está bugeado Dale un unipazo al que está bugeado No tengo el sniper Dale un unipazo al que está bugeado No tengo el sniper No, mira que lo dejaste hace un rato Cuidado, cuidado Preocúpate de ese Preocúpate de ese No puede ser Ni porque uno está bugeado Niki Pero era la sala Rápido Ahora sí ¿Te imaginas Besuquear una hamburguesa? No, yo me la como Yo no la saboreo Claro, pero no sería mala No, sí ¿Te imaginas? La hamburguesa tiene cebolla Tiene carne Tiene queso No, no, no Pero es rica La hamburguesa no la saborea Pero el beso no lo saborea Obviamente besuquear una hamburguesa no Pero sería estar babiando la hamburguesa Y seguir babiándola Estamos jugando el torneo, ¿no? Pero parecía bot de ese men Está destruyéndolo Sí, sí, estamos en torneo ¿Por qué no me emparejo con ese bot? Porque somos bien mal ¿Cogiste carro? No, yo no cogí ningún carro Ok, lo veo, lo veo Baja, guacho Baja, cagón Ya se fue Por cierto, ya tengo el partner de Twitch ¡Sí! ¡Ey! ¡Ya tengo el partner de Twitch! ¡Oh, sí, ya, chat! Niki ya es partner, socio de Twitch Así, ya, lo ideas Al fin soy socia de algo ¡Ey! JG, ya, lo ideas JG en el chat Somos unos cracks ¿No? ¿Qué ves maldipiso? Juki, viene ahí Hay una divina Ya están por éxito, por quiero Están de aterrado Están de Están de aterrado ¡Uy! ¡No, eh! ¡Pero no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero no hay que ir por las huevas! ¡Para morir de una! No puede ser Tengo el nivel de la laborco No hay ya, lo hidráin Aquí estoy contigo, ya, verdad ¿Ajá? Deleteadísimo Ruleado, literal, dos water Ni sé que es todo eso Solo que solo escucho toda la malmota Ya extorsionado Niki Ruleadísimo Para el highlight 200, para el lobby Para el tiktok Coge el escudito para ti Bueno, escucho a alguien Lo veo Conmigo dos, conmigo dos, conmigo dos No, no, no Ok, ok, yo voy por ahí Muerto uno Ok, ya Me había quedado sin balas yo Ok, mira, si no yo lo hubiera matado Lo hubiera matado porque le hice el edit Bien, bien, llegaste justo a Team Bobby Porque O sea, yo hubiera podido matarlo Pero se me acabaron las balas de escopetazo Me hubiera sido súper épico como mataba a todos Ahí hay una persona más arriba Ahí no Claro, ahí hay una persona que se está acercando Ah, sí Creo que es el amigo Sal de aquí, osito Ya lo vi, lo vi Está afuera, está afuera Avísa si es que vas a perder Está afuera, está acá, está acá Dispara, dispara, yo voy ¿Pudiste? No, él construye como la NASA, chaval, lo vi No puedo No puedo con tanto nivel Aguanta, aguanta, aguanta Lo voy a agarrar por detrás No, me mató Le bajé bastante, le bajé bastante No, me remató Te estás curando escudo, rata A tu casa, perro A chuparla No 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 A ver, tú arriba a tu compa Mientras yo me encuro ¿Qué pasó, mi compa? No, el travieso No No puede ser Otra vez fui abajo Cae conmigo, cae conmigo aquí arriba No, no, ya no caes conmigo No caes conmigo, que cayó un millón de gente Que vengan por otro lado Por acá voy a caer, mira, mira Está bien, está bien Acá sí llegas Aquí sí llegas Lo bueno es que siempre que hay bastante slur Te puedes curar rapidito Sí Por eso es buenardo caer en En esta zona Un único problema es que es muy lejos Eso sí Dos personas creo que están por ahí Vamos por esas skills Ok, por aquí pueden estar Vamos, vamos, vamos Ya lo viste, lo viste, lo viste No, no, no lo he visto Pero dispararon Y ya saben que estamos aquí Están arriba No, no, no Me está disparando de arriba Está arriba, está arriba Subamos, subamos A ver, estoy de arriba yo No los veo Ahí lo vi No, otra vez esta we... No, me mató, pinche Esta vez otra Harley Quinn Esta toque Esta le dejé un poquito de vida No Me quedé encerrado entre los dos Espero que les haya gustado Este directo Este video No se olviden de suscribirse De darle like Y para más videos como este Algún día Yo sé que algún día Voy a encontrar un skin El día de que encuentre O sea que bloqueo Es aquí La voy a gritar A gritos ¡De bloquear el skin! Pero algún día Chavaloides Así que se dan más Que hacerles un besito Y adiós Chao chicos Los amo Chao Chavaloides